El plano para recibir con un fuerte aplauso a nuestra invitada el día de hoy, Mónica Ollo se encuentra con nosotros. ¿Cómo está corazón? ¿Todo bien? Pero eso, ¿qué está con...? Chochera, ¿estás que ensayas mañana, tarde y noche? A ver, para comentarla a toda la gente, Mónica y Edson se encuentran sentenciados. Así es. Y ellos luchan, evidentemente, para salir de sentencia el día de mañana. Si quieren salvarlos, voten por el número 13. Están sentenciados junto con Lacey Suárez y su soñador, que no han podido venir por motivos de trabajo. Lacey no se encuentra en Lima. Y si quieren salvar a Lacey, votar por el número 14. ¿Qué tal, Virgen? Así es, Virgen, la que rápido habla, así que bien, Virgen. Así es. Hoy nos hemos puesto la camiseta, Fiore, la camiseta del gran show, la camiseta del programa, porque no es la camiseta nuestra, sino es la camiseta de los niños. Nosotros tenemos un sueño que queremos seguir cumpliendo. Por favor, ayúdenos, mamás, papás, niños, niñas, todos los que estén en casa, tienen que mandar un mensaje de texto que ahora es mucho más económico que una llamada. Al 9966, opción 13, tienen que escribir en el mensajito, opción 13, para poder continuar con nuestro sueño y que nuestros niños puedan tener ese soñado albergue y una educación y una infancia muchísimo mejor. ¡Ojalá! Claro que sí, porque además están completamente entusiasmados y con una actitud completamente positiva. Así es. Edson, cuéntame, por favor, tú estás ensayando dentro y fuera de la academia también. ¿Cuántas horas están ensayando? Por los ojos. Mira, mira, por favor. No duerme, pues. Qué terrible situación. Sí, la verdad que con Mónica estamos dando todo a nosotros para que este fin de semana lo dejemos todo en el escenario. ¿Qué van a bailar, Edson, este fin de semana? Cuéntame un poquito de lo que van a bailar este fin de semana. A la mañana ya. De Jennifer López, un pop. Ya. Y este fin de semana bailamos tres coreografías. Dios mío, tres coreografías. Tres coreografías. Wow. Jennifer López, Marc Anton y toda la familia la hacemos. Escúchame, escúchame. Ahora, Mónica, definitivamente, y tú lo comentaste también al principio de la competencia, o sea, actitud definitivamente van a ver en el escenario, ganas van a ver en el escenario y eso es lo que sábado a sábado estamos viendo y valoramos muchísimo el trabajo que están realizando. Claro, ¿sabes qué pasa? Que empezamos tan fuertes, hicimos en el grupo, bueno, yo me dejé la piel, todo, el pelo, se me caía a pedazos, en fin, una cosa ya fuera lo normal. Entonces empezamos tan fuerte que de repente a lo mejor este fin de semana vieron un poquito menos de ya, incluso un poquito de cansancio, a lo mejor un poquito menos de energía y nos sacaron tarjeta amarilla, pues, pero no han sacado la tarjeta roja. Por supuesto. O sea, que todavía estamos ahí y tenemos muchísimas ganas de bailarlo todo. Por supuesto, además, hoy, digamos, no termina la cosa acá porque luego te vas a una firma de autógrafos, vas a estar en Mega Plaza. Claro, además, esta semana nos está dando la oportunidad de darnos cuenta del cariño de la gente, gracias al público peruano, porque nos está apoyando muchísimo. Esta noche estamos firmando autógrafos en el Mega Plaza. A las ocho y media de la noche. Mira Mesa Central, evidentemente, como buenos periodistas, tienen que ser imparciales y objetivos. Hay que balancear, pues, porque tú tienes ahí entre la lista a Mónica y a Lacey. No, pero Lacey, escúchame, Lacey está fuera de Lima. Pero yo tengo más fans que tú. Ya no importa, o sea, que me van a votar a mí. Vota la opción 13. Yo no importo, tengo mi opción también. Si quieren salvar a Lacey Suárez y a su soñador, es complicadísimo estar en sentencia. Escúchame, ¿por qué votaría por ti y no por el 14? Después te explico. ¿Para qué harías el gol? Después te explico. Ahorita te explico. Ahorita acabas, ¿no? ¿Cuánto te queda? Vas a ver cómo vas a votar por mí. No, es que realmente, sí, estar en una competencia no es nada sencillo y nadie quiere salir eliminado, evidentemente, por el sueño, además, por el cual están luchando, ¿no? Número 13 por Mónica y por Edson. Mónica, no, Mónica. Número 14 por Lacey y su soñador. Oye, o sea que el día de mañana tenemos tres bailes, tenemos muchísimas sorpresas y, sobre todo, actitud, ganas y fuerzas. Muchísimas ganas, muchísimas ganas de hacer un buen show y de que todas las familias se entretengan esos sábados a las 10 de la noche con América Televisión y con el Grand Show. Porque es un programa para todas las familias. O sea que vamos a darlo todo, Fioré, todo y gracias, gracias a la gente. Oye, y aquí entre nos el que pensaba que por ahí tú estabas en alguna relación sentimental, ¿con qué tiempo, hermana? No hay tiempo. No hay tiempo, pero a lo mejor mañana se dice. ¿Cómo que mañana se dice? Ay, a lo mejor te comprometidas. No te lo puedo creer. Mañana directamente ya me lanzo y digo la... Mira, y mira porque yo voy todos los sábados al Grand Show, así que mañana yo te voy a mirar. I see you. El día de mañana te voy a decir, se está acabando el programa, hermana, no has dicho nada. Yo no quería dar polémica porque solo quería bailar, pero definitivamente al final hay que decir las cosas como son. Las cosas como son. Más, nada. Muchísima suerte, Mónica. Suerte, Edson. Gracias. Algo que le tengan que decir, por favor, la mesa central. ¿Por qué más vas a votar? Ah, frente a estos argumentos prácticamente criminales, voy a tener que votar con la pistola en la silla. No, pero tienes que convencerme. Ya. Ahí, pues, en la pista de baile. Yo espero tu argumento, que me digas por qué tendría que votar. No, no te atreves a bailarte aquí algo conmigo ahorita. Uy, este otro reality. Este es otro reality. No te atreves. Así un movimentito rapidito, así como el de Melisa, el de Shakira. Dios mío. Yo soy del tubo. Yo hago del tubo. Escúchame. Del tubo, me lo raro. De repente, ¿sabes cómo lo puedes convencer? Con este abrazo que le diste tan fuerte a Raúl Suazo, que todos dijimos acá, ¿qué pasó? No, si me das un abrazo así, termino divorciado. Con esa emotividad. Mira eso. Ay, mi Raúl. Es una belleza, Raúl, es una belleza. Y la verdad es que cogimos mucha química. No, pero lo cogiste también, ¿no? Cogiste. Tenemos mucha química, Raúl tiene mucho talento y seguimos el mismo sueño, Fiore. Y nos hemos acostumbrado mucho el uno al otro y igualito me acostumbró al toque a bailar contigo. ¿Ya? No se olvidó. Mira, no se olvidó. Trate, salva la amistad. ¿Qué dice? Si sabes, vamos a hacer un trato. Vamos a hacer un reto. Vamos a hacer un reto, chicos. Ahí está. A ver qué les parece. A ver. Si salimos de sentencia, Edson, tú sacaste a la señorita. ¿Qué? Porque tú agarraste el tablero también. Yo no he hecho nada. Tú agarraste el tablero también, está reto. Y la semana que viene, yo no te saco a bailar a ti y nos marcamos una salsita cubana así, tempranera. Lo que quieras. Listo. Entiendo. Después ya, el cacerolazo en mi casa ya no importa. Cerrado, ¿ah? Choca y yo aplaudimos. Como vamos a aplaudir en este momento a Mónica y a Edson. Muchísimas gracias por estar aquí. Suerte mañana. Vamos a ver qué tal nos va. Pero igualmente nos quedemos y nos vayamos. Lo vamos a dar todo. Gracias, mi reina. Nos vamos a... A ustedes. Suerte. Mucha suerte. Nos vamos a una pausa. Pero ustedes no se...